Esta es la ermita de los desamparados, o la ermita de los tres pueblos. Y es el sitio donde se va a celebrar ahora, en unos minutos, una actividad que es la noche de las polillas. Entonces, por ese motivo, pues hay gente por aquí, que nos están reuniendo ahí arriba. Entonces, pues vamos a ver de qué trata. Ahora, algo muy especial. Las polillas, por un experto en ello, que nos va a explicar, pues, las que se acerquen, pues, sus características, a lo que se dedican, en fin. Este es, ahora mismo, hola, URA, el atardecer, que está precioso. Y ya mismo, pues, empezar a la actividad. ¿Estamos aquí y nos hacemos la fotillo? ¿Cuánta gente estamos, eh? Vamos a polillas. Identificadlo y hacer un inventario de las especies que hay en esta época y en este lugar. ¿Eso es buena época, va, de polillas? Es buena época, sí. Pero las polillas, pues, claro, tienen su ciclo de vida. Hay polillas que tienen un ciclo de vida de 24 horas. Por ejemplo, la profesional del pino, el adulto, la mariposa, tiene de vida de 24 horas. Pues, la aprovecha bien, ¿eh? Sí, nace, copula y a la 24 horas muere. Copula, ponen los huevos y a la 24 horas muere. Eso es vivir en el presente. Eso es vivir en el presente. Luego hay otras que sí, tienen un ciclo de vida más largo, las muertes de 2 a 3 meses. Pero en cada época del año, dependiendo de las polillas, todas dependen de las plantas. Ya cada oruga de polillas se alimenta de un árbol concreto, de una planta, de una hierba. Entonces, dependiendo de las plantas que hay aquí, habrá una especie de polilla concreta. Se va a otra zona, que es todo tipo de vegetación, y se encuentra otra especie de polilla diferente. Entonces, vamos a ver las que se dan en esta zona. Aquí hay olivares, hay mucha vegetación variada, muchos tipos de árboles. Entonces, puede haber variedades de polillas. ¿Puato, hay una competición como a nivel de Andalucía o como eso? Es a nivel de Andalucía. Y aquí en Andalucía, pues, todos los años, y esta es la tercera edición, y todos los años, pues, hacemos un estereo, vamos variando de sitio para ver, conseguir la cantidad máximo. Lo que se trata también es de a ver qué provincia de Andalucía consigue más especies. Entonces, vamos a intentar fotografiar todo lo que se pueda. Luego, para a nivel de identificarlas, podéis hacerlo a través del grupo de Facebook que hay de mariposas nocturnas. Hay una página en Facebook que se llama la noche de las polillas, que es quien organiza esto. En esa página podéis subir fotos y os dicen la especie que es. Pero ahí solamente subís polillas. Luego de otro tipo de insectos hay otro grupo en Facebook que se puede identificar. Luego, página web en la que son dedicadas a las mariposas de insectos está biodiversidad virtual, que es internacional, pero está aquí en España. Luego está observado.org y naturalista. Esa tiene una aplicación móvil que la metes en el móvil y tú haces una foto a un insecto y te dice la especie que es. Eso pasa con plantas también. Con plantas también. Es muy cómodo. Te dice y te graba las coordenadas para saber. Las citas no tienen valor si no se sabe el lugar, la fecha y las coordenadas del GPS donde se ha hecho la foto. Entonces yo, por ejemplo, en mi cámara tengo activado el GPS que luego yo cuando la subo a internet me sale marcado el punto donde se ha hecho la foto. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Sí, ahora que tenemos que hacer. Ahora pues tenemos que esperar a que oscurezca un poco más porque esto es nocturno y todavía hay demasiada luz. Entonces de todas formas ya mismo vamos a arrancar el motor y vamos a ir viendo cómo se van acercando a los insectos y se van posando en la sábana. Porque quiero hacer fotos, que haga fotos. Intentar no pisar mucho la sábana. Yo, por ejemplo, cuando hago fotos aquí en la sábana, pues en vez de pisarla lo que hago es arrodillo y hago la foto a los insectos aquí. Y ya está. ¿Sólo en el producto que este o solo en la luz? ¿Eh? ¿Hay algún producto? No, solamente en la luz. Ah, vale. Otra cosa. El cartón de huevo. El cartón es porque hay muchas polillas que le atrae la luz, pero al mismo tiempo le da miedo. Entonces cuando llegan aquí empiezan a que huevo revolotear y buscando de donde esconderse. Entonces le pongo siempre algo para que se metan ahí. Hay otras polillas que no se suban en la sábana. O sea, cuando vengáis aquí, el que lleva linterno o lo que sea, mirad, es que muchas veces se posan fuera de la sábana. Y entonces pues, si vamos a ir a pisarla, vamos pisando. Vamos a ir acá de China. Con un foco, con un alinterno o algo. Y voy mirando siempre donde voy caminando para intentar no pisarla. Porque si no, hacen un destrozo, se abran. Paco, otra cosa. Hay 28 personas y me parece que vienen de camino dos más. Vale, vea, vea. No sé si está vea por aquí. Bueno, pues como tenemos dos puntos de luz, como ya sabéis la mecánica, se trata de ver los insectos y fotografiarlos. Tú vas y vienes. Yo voy y vengo, yo hago fotos aquí. Yo lo que voy a hacer mayormente es, tengo que fotografiarlo todo, porque yo ahora es que tengo que identificar luego todo lo que se hace. Entonces tengo que intentar fotografiar todo lo que venga. Vale, vale. Catorce para allá, catorce para acá, o nos muevemos. O vay moviendo, como vay viendo, o ahora una vuelta aquí, o vay ver lo que hay, o vay allí, o luego estáis un rato allí, o estáis venir aquí y vais cambiándose de una a la otra. Eso es lo que me encanta.